¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué colgaron, Dios mío? ¿Quién es? La policía. Pero es que ellos no han llamado. Entonces, ¿por qué está pitando como loca? Porque pueden llamar de un momento a otro. Usted sí es bien fresco, Cristian. Lleva un montón de tiempo allá afuera. ¿Qué quiere? ¿Que lo vuelvan a meter en la cárcel? Ya está mejor. Ay, ¿qué pasó? Pues que vi a la Cindy besándose con el nuevo novio. Ay, Dios mío. ¿Y quién es? Un señor rico, hay un pirujito. Un man que yo he visto antes, pero no me acuerdo de dónde. Pues yo no es que me alegre, Cristian. Pero eso que vio le puede servir para que se saque a esa muchacha de la cabeza. Usted ya sabía que ella tenía novio, ¿cierto? No, saber no. Yo he oído rumores. Hasta dicen, dice, que ese muchacho está viviendo en el taller de los Casilimas. ¿El taller? Pero Cindy me dijo que el tipo está tapado de billete. Bueno, eso fue lo que yo oí. Si está viviendo en el taller es porque el viejo Rafael lo está coletando. Claro. Él, con tal de ver a su hija lejos de mí, haría lo que fuera. Bueno, no juzguemos lo que no sabemos. Y es mejor que se olvide de esa muchacha, Cristian. ¿Sabe qué me dijo, mamá? ¿Sabe qué me dijo? Que se va a casar con él. ¿A casar? Pero es que Cindy no tiene corazón. No, mamá. No tiene. No tiene. Por madre perro. Bien santísima. ¿Qué hice? Por Dios. O sea, ¿qué he hecho en la vida? Cindy, ¿el pisco ya se fue? Sí, ya se fue. ¿Segura? Y a su merced, ¿qué le pasa? ¿Qué hacía ahí llorando, no, señora? Sigue para acá. ¿Qué tal? ¿Y es que este pisco le hizo algo o qué? No, porque donde le haya hecho algo, ahí sí se va a entender. Y vas a ver quién es Federico y llegas de la concha, o sea. No, mono. Él no me hizo nada. Fui yo la que le hice a él. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Su mercedio de una jeta? No, no, Cindy. Tiene que controlar ese carácter suyo. No más violencia. No, mono. Yo no le hice nada de eso. Lo único fue que... que le dije que no lo quería y que lo quería usted. Y que me iba a casar con usted porque usted sí vale la pena. No, pues sí. Comparado con un secuestrador, no es que salga tan bien librado, ¿no? O sea, pero... ¿Y cómo lo tomó el tipo, o qué? Pues ahí se volvió chiquuca. ¿Sabes qué mono? Acabo de caer en cuenta que Cristian sí me quería y que estaba dispuesta a cambiar por mí. ¿Y su merced? ¿Se arrepiente de lo que le dijo o qué? No, no. Yo todo lo que le dije a Cristian es verdad. Y así él diga que yo estoy con usted solo porque... porque me interesa su mercio. Eso no es cierto. Yo estoy por usted porque... Yo a usted lo quiero, mi nieto. Además, ¿sabe qué? Es que usted me fascina con esos ojitos arcos, como habla de bonito. Ahí cuando me dice las cosas parece que pusiera las palabras ahí donde son. ¿Y sabe qué? Porque usted lo que tiene aquí adentro es un motor que hemos dicho anda a seis mil revoluciones. Cindy Mercedes, yo le juro una cosa. A mí... A mí nunca en la vida me habían dicho una cosa tan linda, se lo juro. Ay, monito. Pues raro porque sí es cierto. ¿Sabe qué? Yo me imagino al lado suyo, ahí caminando, directo al altar. Y así bien panzona, esperando nuestro monito. Un monito mecánico, ¿se imagina? ¿Mecánico? O bueno, estilista, lo que quiera hacer. Mono, yo necesito saber si... si usted piensa lo mismo. Obvio, yo pienso exactamente lo mismo. Mono, pero venga, Montico. Piense de verdad. Usted sí me valora. O sea, ¿usted sí cree que yo soy una vieja que valgo la pena? Porque es que... Mire, acabo de botar a la basura a Cristian, que es un man que sí me quiere y yo después no me quiero arrepentir. No, pero Cindy Mercés, obvio. Usted vale la pena con todos los juguetes. ¿En serio? ¿Con mis cualidades y mis defectos? Obvio, con sus cualidades y sus defectos, ¿correcto? O sea... Entonces sí valió la pena todo lo que le dije al Cristian, ¿cierto? Además que él vea a ver qué va a hacer porque yo no me pienso echar para atrás. ¿Cómo así? ¿Qué va a hacer? ¿Es que el pisco me va a hacer algo a mí o qué? No, no, ay, eso sí, que le toque un pelo se las va a tener que ver conmigo, ¿yo? Sí, pero ya después de muerto, ¿ya pa' qué? No, 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 no exagere. Además el Cristian no es malo. No, que va a secuestrador, ladrón, expresidario, es una belleza este tipo. No, no, yo sé que no le va a hacer nada, de verdad, pero usted por si las moscas no se vaya a rimar mucho a la casa de él, ¿o yo? Pues, yo me tengo que ir. No, no, Cindy, nosotros tenemos cositas pendientes, o sea... Ay, no, 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 es que yo no estoy ahora para eso, de verdad. Bueno, yo entiendo, pero no será por la idea boba esa que tiene hasta el matrimonio, nada, nada, ok. ¿Sabe qué, Mone? Usted prenda el radiador y refíjérese porque está como recalentado. No es bien, aguante, ¿sí? Aguante. 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 Aguante.